¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Fredstee y estamos aquí en Black Ops 2, señores, en el modo Zombies, en el mapa de Die Rise que fue del DLC de la Revolución. Y pues bueno, señores, esta vez ¿qué les traigo? Les traigo unas cuantas rondas sobrevividas, no es ninguna técnica ni nada por el estilo, esta vez estábamos tratando de sobrevivir. Y pues bueno, ¿qué es lo interesante de este video? Es que estoy jugando con personas que no conozco, no conocía para nada, puse en pública y pues dije voy a ver cuánto aguantamos. Y oh sorpresa para mí aguantamos un montón, señores, estamos cuatro personas así que los zombies son excesivos, son un montón. Cuando me ven así sin perks y fui a comprar esa arma es porque me morí y bueno, como tenía toditos los perks prácticamente tenía un fantasma con el cual podía revivirme yo mismo. Pero por idiota, no me lo hice, no lo reviví. Y pues bueno, prácticamente fallé en eso y me revivieron a mí, pero revivieron a mi fantasma entonces no tenía nada. Los que habrán jugado Black Ops 2 en el modo zombie sabrán de qué hablo, algunos no, pues del modo fantasma es un perk que te permite sacar un fantasma por así decirlo y revivirte, ¿no? Ayudarte en algo, es muy útil pero no lo sabía utilizar, es la primera vez que lo hago. Y pues bueno, como les digo no conocía a nadie de estos tipos que están conmigo, ahí pueden ver sus ideas. Entonces, yo era el host, claro está, pero no los conocía para nada. No nos estábamos comunicando y eso es lo que me sorprendió, ¿no? O sea, no nos estábamos comunicando, no sabíamos nada el uno del otro. Creo que uno estaba con micrófono pero ninguno de los demás nada. Y me sorprendió, me sorprendió bastante porque o sea, sin comunicarnos, sin hacer nada, prácticamente sobrevivimos bastante. Aguantamos una ronda, claro, dejando un zombie vivo como era de común, para ir por armas, para ir por perks, para mejorar el arma. Y como les digo, eso me pareció muy interesante, ¿no? Entonces por eso decidí traerles este video. No aguantamos así tanto como quisiera, digamos unas 40 rondas. Avanzamos creo que son unas 21 y medio por ahí. Pero ¿por qué? Porque cometí un error bien pero bien grave. Fue mi error, claro está. Ya tenía todos los perks, tenía 3 armas. Las 3 armas estaban mejoradas. Y no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, no recuerdo bien por qué me morí. De hecho, ahorita lo estaba viendo y ya ni me acuerdo de nuevo. No sé, no me acuerdo. Y pues bueno, ¿por qué morimos, señores? Una buena estrategia estaba sobrevivir ahí donde estábamos antes todos. Yo estaba aquí protegiendo, es por eso que tengo más zombies muertos que todos. Estaba protegiendo aquí, justo en este espacito de aquí me quedaba. Y mataba todo lo que se me atravesaba. Pero bueno, no sé, tal vez se les fue un zombie. Creo que me atacó por el lado derecho y no me venían zombies por ahí. Se les pasó un zombie tal vez. No recuerdo sinceramente, pero bueno. Estuvo muy buena, muy, pero muy buena la partida. Como pueden ver, ahí ya tengo el perk del as. Del as. Ah, cabrón. No tenía el perk ese, el double top? What the fuck? No, no me lo acababa de tomar. Qué raro, eh. Qué raro. Según yo, me lo acababa de tomar el perk ese. Ya quien me tomaba vuelta es el, el speedcola. Pero bueno, como pueden ver, ahí no estamos haciendo nada. Eso es porque estamos casi muertos, casi muertos, perdón. Eh, y pues bueno, voy a adelantarle tantito. Ya que estoy en el modo cine, si es que no, no lo dije al principio. Ahí compré la PDW de nuevo. Es una muy buena arma para estar sobreviviendo. Y pues bueno, prácticamente aquí ya creo que avanzamos de ronda. Si no me equivoco. ¿Dónde está el fucking zombie? No, no, no recuerdo bien. Oh, sí, ahí está. Vamos a adelantarle más señores, porque sinceramente no me recuerdo. Ese es el speedcola, como pueden ver. Lo raro es que no, no tengo ningún perk ahorita. Si se dan cuenta, o sea, no tengo ningún perk. Y pues bueno señores, aquí es donde yo me quedo. Aquí en este espacito. Van a decir, no mames, ahí está bien chiquito. Sí, pues está bien chiquito. Ahí está, más o menos, sobreviví. No les digo que es imposible. De hecho yo lo hice por ni sé cuántas rondas. Está muy bueno ese espacio para sobrevivir. Pero, ¿cuál es el pero? Siempre y cuando tienen que estar otros vigilándote. Ponte aquí. Siempre tienen que estar otros aquí, matando y viendo que los zombies no se te vayan para allá. Porque si no va a pasar lo que me pasó. Me mataron. Lastimosamente me mataron. Ahí ya empezaron los problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? Las balas señores. Las balas. Ya las balas eran limitadas. Como les digo, antes tenía tres armas. Ahora solo tengo dos. Una, tan solo una mejorada. Lo bueno. Que el arma, la que tengo mejorada. Es la que las balas están acá abajito. Pero aún así. Está fregado. Ahí sale Max Ammo. Sin ese Max Ammo. De hecho, no, no. De hecho, esa era nuestra salvación. Pero ya los zombies eran excesivos. Ya no pude hacer nada. No lo pude coger. Como pueden ver, ahí ya también se me está acabando. Esta arma es una de las mejores. Para matar a los zombies es una de las mejores. Ahí me acorralaron también. Pero no me morí. Oh, sorpresa. No me morí. Estuve a punto de morirme. Creo que unas tres veces aquí. Pero bueno. Como les digo, fue algo interesante. Jugar con personas desconocidas. Y sobrevivir tanto. Pero bueno. Este video más que todo. No es para... Ay, creo que me morí de nuevo. Ah, no, no. Ay, casi me muero. Es para... ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? Se me fue el nombre, señor. Se me fue el fucking nombre. Pero bueno, señores. Voy a estarles trayendo más del modo zombies. Más del modo die-rise. Tal vez el... ¿Cómo se llama? El easter egg. Se me están yendo los nombres. No sé por qué. Tal vez les traiga el easter egg. No sé. Tengo que ver. Ya que el easter egg a la da huevos con cuatro. Y como pueden ver, estoy jugando ahorita solito. No tenía con quién jugar. Y pues bueno. Casi, casi no tengo video para hoy de nuevo. Pero bueno. Ya estaré jugando más lo que es el modo... Dos zombies. Y les estaré trayendo más rondas más interesantes. Tal vez lleguemos a una 30. Que sería un logro personal ya. Como pueden ver, ahí ya se me acabó las balas. Ya no puedo hacer yo. Es nada. Prácticamente no puedo hacer nada. Mis amigos ahorita están haciendo... Digo mis amigos. O sea, porque... Están ellos aquí en la partida, ¿no? Pero no los conozco, sinceramente. Pero bueno. Y ahí ya no tengo balas ya. Ellos están matando a todos. Ya también creo que se están quedando sin balas. Porque ya están acuchillando. Y yo dije... Pues me voy a arriesgar, ¿no? Me voy a arriesgar. ¿Qué más da? Si es que me muero, me muero. Y dije... Pues es ahora o nunca. Y cogí y me fui. ¿Cuál fue el problema? Aquí vuelta. Los puntos. La recarga... Bueno, las balas de esta pistola. ¡No mamen! Es cara. Fucking cara bien cabrón. Y yo gastándome las balas como que no hubiera un mañán. Que estaba medio cabrón. Estaba medio cabrón. Yo comprando munición a cada rato. Y no me di cuenta de cuánto costaba. Y ahí me estaba... Yo ya dije... Aquí me morí, sinceramente. Dije ahí me morí. Porque ya... El espacio no es tan... No es tan chiquito. Pero tampoco es tan grande para sobrevivir. Los zombies te salen de cualquier lado. Como pueden ver. Ahí estoy comprando balas de cada rato. Y no me estaba dando cuenta de los puntos. De los puntos se me están acabando. Ahí ya se estaban... Atrapando ya como pueden ver. Fui a salvarlos. Ya no tenían ellos tampoco balas. Los puntos sí tenían. Pero no, no. Ellos no podían irse para abajo. No sé por qué no se fueron para abajo. Creo que también estaban cansados. El video este lo grabé... Bueno, lo estoy grabando ahorita. Claro, esta es de mañana. Pero lo jugué a eso de la... Pasamos desde las 12 de la mañana. Hora de... De acá, de mi país de Ecuador. También hora de México. Y hora de... ¿De qué también? No me acuerdo. Creo que de Chicago. Pero bueno. Y ahí me doy cuenta. Ya no puedo comprar más balas ya. Ahí es lo que me di cuenta. Fuck, mis puntos ya no me dan. Yo no sabía qué hacer. Y a mis amigos tampoco. No bajaban. No sé por qué no bajaban. Por qué chingados no bajaban. Ahí bajó el 1. Yo quería... Yo digo, qué pedo, qué pedo. No me salen las balas. Porque putas no podemos sacar balas. Y de ahí creo que me di cuenta de los puntos. Y bueno. Pues bueno. También como les estaba diciendo. El video este lo jugamos desde las 12. Se demoró más o menos una hora y 10 minutos por ahí. Oh, pasamos de la 21, eh. Pasamos de la 21. No recordaba eso. Yo pensé que nos quedamos en la 21. Nos quedamos en la 22. 22. Oh my god. Es la ronda con 4 personas que más he avanzado. Porque 4 personas no, mami. A cada rato me meto una pública y ya se van. Cogen y se van. Nada más. Ya ven que mueren. Ya ven que no tienen armas. Nada. Se van. A cada rato migra el host. Ahí se fue uno. Creo que al final quedamos dos. Si es que no me equivoco. O tres. No recuerdo. Pero bueno. Al final quedé yo. Quedé yo vivo. Nadie más. Ese también fue el problema. Se fueron. No sé si es que se fueron para. Para comprar un arma. O comprar un pergo o algo. Pero prácticamente. No sé quién mató al último zombie. Creo que fui yo. Creo que la fregué yo. Creo que la regué yo. Pero bueno. El otro tipo se fue. A tratar de salvarlo. Ay casi me mato con mi propia granada. Es algo ilógico que la granada. O sea te baje desde allá. Acá. O sea rebote. O sea mamones. Tampoco se pasan. Pero bueno. Como pueden ver. Ahí ya estoy con 10 balas. Y me quedé sin balas. Mis dos compañeros se murieron. Ya. Ya no tenía nada más que hacer. No sé. ¿Por qué esos zombies se iban para abajo? No sé. Y dije no. No me alcanza. Y saqué la otra. Pero tampoco me alcanzaba. Y me puse a acuchillar señores. Sobreviví creo que. Unos. Tres minutos. Exagerando. Acuchillando. Tal vez iba a sacar para. Para. Puntos ¿no? Para el arma. Yo creo que si sacaba puntos para el arma. La hacía. Pero lastimosamente ya no se dio. Y bueno. Prácticamente esto fue. Todo. Ya aquí. Aquí ya se murieron mis dos compañeros. Yo ya me estoy. Prácticamente muerto. No mames. Tengo como. ¿Cuántos eran? Unos 10 zombies ahí atrás. Y más luego vienen más. Y yo con cuchillo. Sin una bala. Solo con cuchillo. Y bueno. Pues. ¿Qué les puedo decir? Les estaré trayendo más de Black Ops 2. Modo zombies. Tal vez algunas estrategias. Si es que aprendo algunas. Porque está medio cabrón esto de sobrevivir. Pues sobrevivir ahí arriba. Como les estaba diciendo. Está muy bueno. No está muy bueno. No está nada malo. Y pues bueno. Muchas gracias por ver el video. Ya saben. Denle like favoritos. Suscrans en el canal. ¿Qué más les puedo decir? No mames. Chequen la de zombies. Chequen la de zombies. A ver. ¿Cómo se ponía en cámara libre? Ahí wey. Ja ja. Está mostrando sus chichis la señorita. Ja ja ja. Ahí wey. Quédate quieta. La madre. Free camera. Miren, 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 miren. No mames. Ja ja. La de zombies que hay atrás mío. ¿No? Y venían más. Por ahí venían más. No recuerdo ni. Chequen. Ya no podía hacerles prácticamente nada. Yo creo que tal vez. Si es que te hacía unos puntillos. Para. Para comprar la munición. Yo creo que si la hacía. Tal vez. Pero bueno. Ya. Ahora sí me despido. Muchas gracias por ver el video. Ya saben. Denle like favoritos. Suscríbanse en el canal. Hoy voy a seguir jugando. Tantito de Black Ops 2. Del modo zombies. También estoy jugando del multiplayer. Que estoy bien. Pero bien oxidado. Tal vez traerles unas partidas muy buenas. Con. Con killstreaks altas. Nada más quiero. Desbloquear esto del. Del enjambre. Ya que aún no lo tengo. Aún soy nivel. 50. 49. No, no recuerdo. Pero bueno. Ya mismo estoy a punto de eso. Y traerles mi. Primer enjambre. Así grabado. Ya he sacado creo que dos. Pero bueno. Ahora sí. Ya me despido. Ya sé que me quieren que me vaya. Bueno ya. Ya les dije que le den like favoritos. Cansan. Pero no hay de otra. Ahí me atraparon bien cabrón. Game over. Como pueden ver. Esa es la puntuación. Me caí cuatro veces. Los otros. Bueno. El uno se cayó dos. Y el otro cinco. Maté más zombies. Y me quedé con muchos más puntos que todos. Eso se ve al final. Pero aquí no. Claro está. Ahora sí ya. Muchas gracias por ver el video. Denle un like favorito. Suscríbanse al canal señores. Y hasta luego.